Por no hablar y no cantar. Este día... Y si no, mañana que te pinchen en el culo, tío. Probablemente. No va a pasar eso. ¿Qué es que te ponen? No me acuerdo lo que es, pero se pincha en el culo, ¿no? Creo. Cortisona, no sé qué. Corticoides, vamos. ¿Qué es para la inflamación? Pero solo dura siete horas o así. Adiós, Pau. En plan... Pero eso lo usaron el año pasado en algún momento. ¿Cómo, con ahí? Sí. ¿Y con Miriam no? Miriam también estaba jodidísima, tío. Pero Miriam creo que tenía laringitis. Ah. Qué putada, tío. Creo, no sé. Yo es que cada vez que oí hablar a Miriam sufría tanto. Porque es que hablaba como, ¿sabes? Como todo el rato con gallitos en plan... Y yo decía, pero no entiendo cómo es capaz de cantar tan limpio, ¿sabes? Sin hacerte daño. Sería la colocación o lo que sea. A mí me hacía...